Una mexicana de fruto bendita Una mexicana de fruto bendita Una mexicana de fruto bendita Que llueva, que llueva la viste de la cueva Que llueva, que llueva la viste de la cueva Campanita de oro, déjale pasar Con todos mis hijos, en los dos de atrás Campanita de oro, déjale pasar Con todos mis hijos, en los dos de atrás La melónza sentía, anda bien con el otro día Anda vivo, anda vivo, en la mar, en la mar Por aquí pueden pasar Los que adelante corren mucho, los de atrás se quedan Anda vivo, anda vivo, en la mar, en la mar Por aquí pueden pasar Los que adelante corren mucho, los de atrás se quedan Una mexicana de fruto bendita Vivo en la chabalana de fruto bendita Vivo en la chabalana de fruto bendita Que llueva, que llueva la viste de la cueva Que llueva, que llueva la viste de la cueva Campanita de oro, déjale pasar Con todos mis hijos, en los dos de atrás Campanita de oro, déjale pasar Con todos mis hijos, en los dos de atrás CC por Antarctica Films Argentina